Cada momento desde tu para ti Volte a mi mente, recuerdas junto a ti Una ilusión, un gran amor Que solamente fue un fracaso entre los dos Cierro los ojos para no pensar Que nuestras vidas se han quedado atrás No puedo más, quiero llorar Quiero olvidarte y arrancarte de mi sed Tanto amor, me mata y me da vida a la vez Tanto amor, si vieras me descargas a la piel Tanto amor, ¿para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor, ¿para qué? Tanto amor, me mata y me da vida a la vez Tanto amor, si vieras me descargas a la piel Tanto amor, ¿para qué? Si te alejaste de mí Tanto amor, ¿para qué? Si te alejaste de mí Perdóname, abrázame Ahora que te vas, vengo a decirte Que ya no puedo más, que estoy muy triste Perdóname, mi amor, si te fallé Si alguna vez te lastimé Sin duda un tonto fui, lo sé Ahora que te vas, siento morirme Espero un poco más, si te es posible Volvamos a empezar una vez más Y así seré tuyo nomás Si me das la oportunidad Perdóname, abrázame Que quiero amor, regresa, por favor, vuelve otra vez Perdóname, abrázame No quiero más perderte, sin tu amor, ¿qué voy a hacer? No puedo estar sin ti No, mi amor No, no Perdóname, abrázame